En la ciudad de San Lorenzo, frente al edificio de la sede del municipio, un trabajador que hace el servicio de delivery fue víctima del robo de su motocicleta. Esto quedó registrado en cámaras de seguridad en las que se puede observar a una pareja que andaba merodeando la zona hasta que finalmente concretan el robo de esta motocicleta. Francisco Ortiz nos cuenta más. Fran, adelante. Así es, Menchi. Y de forma diaria contamos los casos de robos de motocicleta donde los delincuentes aprovechan lugares con poco movimiento para poder operar de forma más tranquila. Pero en esta ocasión, lo particular del caso es que se trató de un sitio con mucho movimiento por parte de gente que ingresaba o salía de la municipalidad, que pasaba por la calle España, de la zona céntrica de San Lorenzo, o que incluso estaba en plena calle como los cuidacoches, algunos guardias, incluso vendedores ambulantes que estaban frente al edificio municipal en ese momento. El trabajador del delivery llegó a bordo de su motocicleta para entregar un pedido a un funcionario municipal. Dejó la moto estacionada donde incluso se acercan cuidacoches. Ya después aparecen en escena estas dos personas, un hombre y su pareja, quienes también conversan con otro sujeto que estaba en el sitio. Después van frente a lo que sería la sede de la seccional colorada en San Lorenzo a metros del edificio municipal. Quedan por un momento en ese lugar, cruzan de vuelta a la calle y directamente van a subir a la motocicleta de este trabajador. Con mucha agilidad y en cuestión de segundos, el hombre logra poner en marcha el biciclo y ya escapa a bordo de la motocicleta en compañía de su pareja. Segundos después aparece el trabajador de vuelta en la calle y ya no encuentra su motocicleta. Le pregunta qué es lo que pasó al cuidacoches. Este dijo desconocer qué pasó con el biciclo. Y es ahí la sorpresa tan desagradable que se termina llevando este humilde trabajador que termina haciendo la denuncia y al pedir las cámaras se percata de la actuación de estas dos personas que ya estaban rondando horas antes por zona céntrica de San Lorenzo. Una moto por la cual ya había pagado todas las cuotas este trabajador, pero que pierde también el elemento fundamental para su movilidad en sus días de trabajo, Menchi y compañeros. Gracias, Fran. Hasta luego.